hola amigos de las caracterizaciones y los efectos especiales hoy vamos a aprender a hacer látex casero para alérgicos al látex en un cuenco en un recipiente echaremos algo de harina o de maicena también es interesante esto este tipo de látex aunque no pegue también como el látex real viene bien para los alérgicos al látex y además si lo hacemos en lugar de con harina con maicena pues para alérgicos al mate a la látex y también para celíacos echamos harina o maicena alrededor de unas 6 cucharadas para tenerlo como referencia y si le echamos 6 cucharadas de harina o de maicena y echaremos la mitad tres cucharadas de bicarbonato si en lugar de cucharadas utilizáis tazas pues lo mismo por cada unidad de bicarbonato dos unidades de harina o de maicena echamos un poquito de vinagre para que genere un poquito de espuma y volumen al mezclar el vinagre con el bicarbonato lo que hacemos es generar un espumógeno que le dará volumen y la adherencia será dar a la harina mezclamos a mí me gusta echar muy poco a poco el vinagre para que no salga demasiada espuma de golpe sino que se vaya generando poquito a poco ya que sobre todo en este caso lo importante no es el volumen sino la adherencia echamos agua que es lo que permitirá que el látex se pueda aplicar bien se pueda extender en la piel o en la superficie que sea y seguimos removiendo una vez que lo tengamos ya todo bien diluido es el momento de echarlo en el recipiente donde lo vayamos a guardar me gustan estos botes que tienen la punta fina porque así luego cuando lo vas a aplicar pues ya tienes el aplicador preparado así que él no suele echar ahí con un embudo cojo la mezcla y la voy echando poco a poco aunque tenga grumitos da igual porque siempre a la hora de aplicarlo tendremos que batirlo previamente así que no es necesario que esté 100% diluido así que esté bastante diluido pero cuando los grumitos es bastante normal cuando trabajamos con harina rebañamos para ahorrar ya que hemos pagado la harina y hemos pagado todo y ya tenemos nuestro látex que no es látex para los alérgicos al látex como veis la textura es parecida ya digo es poquito menos adherente pero permite igualmente el aplicarlo además con el aplicador este es muy sencillo de utilizarlo y distribuirlo por la superficie de una manera muy sencilla muchas gracias y nos vemos en los siguientes tutoriales